Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué tal? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias aquí en Tresenios. Les traemos una nota de seguridad informática. ¿Usted sabe qué es ransomware? Pues yo tampoco sé qué es eso y Mayra seguro tampoco sabe. Vean la nota para que todos estemos enterados. Bueno, el ransomware es una modalidad de ataque que ha venido creciendo en los últimos meses. Es un malware y básicamente la característica del ransomware es que ni bien infecta la PC, el atacante lo que busca, lo que realiza con el equipo es cifra los datos. Cuando digo cifra los datos, cifra el correo electrónico, imágenes, XLS y una vez que cifra estos datos, pide al usuario, a la víctima, un dinero en concepto de rescate para poder devolverle la clave para que el usuario pueda volver a acceder a esos datos. Esta es la modalidad básica del ransomware. De acuerdo a los estudios que ha hecho el laboratorio de CET Latinoamérica, el 36% de los ataques de las víctimas ha recibido justamente un archivo a través de correo electrónico y a partir de un engaño de hacerles creer que es un documento dirigido hacia ellos, hacen doble clic y en ese momento se produce la infección. ¿Qué pasa? La mitad de estas personas cuentan o contaban justamente con una solución de respaldo que les posibilitó acceder nuevamente a su información. Nosotros tenemos datos estadísticos que dicen que el 40% de las empresas en Colombia no tienen implementado una solución de respaldo y justamente tener un backup es una de las formas justamente para hacer frente a este tipo de ataques. Ojo, infórmese muy bien sobre los riesgos que usted corre en red y deje de entregarle su propia intimidad a los demás vía redes sociales. Su vida es suya hasta que usted se la entrega a la gente vía Twitter, Facebook o todas las redes. Y a propósito de redes, ¿cuál fue la primera red social que usted tuvo? High Five, MySpace, Facebook o Twitter. Opine, numeral13news, arroba canal13. Casi me despido antes de tiempo. Ella es Mayra, yo soy López. Aquí en las redes del canal para que ustedes nos sigan y hagamos parte de la misma conversación. Y recuerden que en cualquier momento más 13 News... Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.